Más de 300 expertos de 30 países han reunido en Roma con motivo del séptimo foro global de incontinencia. Durante el encuentro se han presentado 14 indicadores que por primera vez permitirán evaluar la atención del paciente con incontinencia. El objetivo de este trabajo, promovido por E-City, es que profesionales y responsables políticos valoren el impacto de sus estrategias e implementen aquellas que puedan mejorar la atención de sus pacientes. Mediante un grupo multidisciplinar en el que está representado, un poco representando el espíritu del GFI, está representado el paciente, el profesional y por supuesto los responsables de la administración pública, se llega a un consenso de 14 QPIs. Y son muy interesantes porque está hablando del derecho a una formación al propio paciente y al propio profesional para saber cómo gestionar la incontinencia, a una valoración individualizada. La incontinencia afecta a unos 400 millones de personas en todo el mundo, con un grave impacto en su calidad de vida. Aunque es más frecuente en la mujer y la edad avanzada, no siempre es así. El presentador y actor canadiense Derek Feitz, que padece incontinencia fecal desde niño, compartía así su experiencia. Tuve que enfrentarme a grandes retos, bullying, vergüenza, ridículo... Luego llegaron tiempos difíciles cuando entré en la adolescencia, porque es el momento en el que empiezan las relaciones de pareja y las relaciones íntimas. En aquella época yo no podía compartir mi historia. Pensé incluso en quitarme la vida y planeé mi suicidio porque estaba realmente deprimido. Entonces pensé, ¿qué pasa con mis padres? ¿Y el resto de mi familia? ¿Mi abuela? ¿Mi mejor amigo con el que vivía? Un día, casi por casualidad, decidí hacerlo público. Fue durante un encuentro con el director de la Fundación Canadiense de Incontinencia para el programa de televisión en el que yo trabajaba allí en Canadá. Entonces le dije, por cierto, yo padezco incontinencia fecal. Y él dijo, ¿qué? ¿En serio? Y dije, sí, es de nacimiento. Me preguntó si quería compartir mi historia ese día en el programa y acepté. Pensé que era el momento de hacerlo. Sin embargo, muchos pacientes ocultan su condición e intentan solucionarlo por su cuenta. La cercanía de la enfermera, profesional de los cuidados, es la llave para ayudarles a romper el silencio y mejorar su calidad de vida. Las personas que se encuentran en una situación de incontinencia, yo les diría que acudan a su enfermera, del centro de salud, a su enfermera, que sabrá entenderle, escucharle y ayudarle a superar este estigma que en realidad puede mantener una vida normal, pero sabiendo utilizar los recursos adecuados. La enfermera aquí lo que más han hecho hincapié, indudablemente, es en la prevención. Yo creo que nos debemos de basar mucho en la educación sanitaria, tanto pre y post, es decir, dentro de los centros y fuera de los centros, y sobre todo en hacer una muy buena prevención. Han hecho también mucho hincapié, sobre todo en la mujer a lo largo del embarazo y en el posparto. Afortunadamente ya sí que se están haciendo prevención para evitar que exista incontinencia urinaria en la mujer después del parto. La enfermería tiene un papel esencial en el manejo de la incontinencia. Yo creo mucho en los trabajos multidisciplinares. De hecho, la enfermería no solamente en el ámbito de los cuidados y del tratamiento, con la utilización de materiales absorbentes, cuidado de la piel, vías enfermeras, etc., tiene un papel esencial, sino que también en el diagnóstico. En el diagnóstico muchas veces, lo que son los estudios funcionales que hacemos en el ámbito de la especialidad de la urología, la enfermería adquiere un papel esencial. Este encuentro, que se realiza cada dos años, permite avanzar y dar a conocer un problema creciente, frente al que cada vez hay más alternativas que pueden mejorar la situación de estas personas.